Es el primer lunes de mayo y aquí te van tres cosas que necesitas saber sobre la exhibición del Costume Institute de este año. Por primera vez, el instituto divide la exhibición en dos partes, ya que la temática de este año es una extensión directa de la del año pasado. El dress code de esta noche será Gilded Glamour y robo inspiración de la última parte del siglo XIX de la historia de los Estados Unidos. Tripea corpiños, guantes de seda, oro y mucho pero mucho exceso. Como si fuera poco, diez directores de cine fueron invitados a intervenir maniquíes y salones de la exhibición. Martin Scorsese, Sofia Coppola, Tom Ford son solo algunos de los nombres involucrados.